Música Buenas tardes amigos y amigas una vez más aquí en nuestro programa Tómalo en la tarde Me hago acompañar el día de hoy de Carlos William Soriano Un fuerte aplauso que estaba por allá Buenas tardes Bernie, buenas tardes, gracias por la Vamos a saludar a David Frías Tranquilo, tranquilo Agradecido compartir esta tribuna Como de costumbre con el enigmático David Frías Y con Bernie Mambrú en este lunes, lunes 5 del mes de septiembre del año 2022 Y agradecido de todos ustedes, esas personas que habitualmente siguen este espacio Tómalo en la tarde Recordándole que pueden acceder a nuestro website www.tómalosradio.com Y también en Google Play y el App Store Pueden descargar la plataforma de Tómalo en la tarde Tómalosradio Tómalosradio, claro, claro Se le fue el chifo Ey, no, no Es libreto ¿Tú crees que es libreto? Polo, es libreto Esto es en vivo Carlos, a propósito de mencionar la fecha Oye, pero el tiempo va rápido 5 de septiembre ya Así es 5 de septiembre 5 de septiembre, un día como hoy Grabó Vico, sí, hace unos años La canción para su hija Así es Oye, 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Ey, claro En los tiempos del auge del reggaetón David sabe de eso Porque David era un fiel seguidor del género Del género urbano, ¿no? Así es Hoy cumple 32 años precisamente La hija de Vico, sí Y él grabó esa canción Que es un himno prácticamente, ¿no? Para su hija por el acontecimiento Del cumpleaños de ella Pero señores, bueno Entrando inmediatamente a materia En el día de hoy tenemos un invitado especial Pero muy especial Tenemos un invitado de lujo acá ¿A quién tenemos, David? No, pero ya finaliza la obra Ey, productor Que no quiere nada Productor David, David ahora David ahora como tiene su programita Como tiene su programita Ahora él no quiere decir Voy a presentar yo Voy a presentar yo Hoy tenemos y contamos Con un invitado especial De Santo Domingo Norte Figura joven Presidente Presidente Acompañándonos Acompañándonos El día de hoy Hay que estar frío Con estos líderes Porque estos líderes Son los que resuelven Imagínate Yo que ando buscando votos Tú estás pirando ¿A qué tú piras? ¿A qué tú piras? ¿A qué tú piras? Carlos Y yo quiero que tú me cuentes A ver Iniciando con el partido PRM Que ha designado ya Su comisión ejecutiva y política Bueno Y unos comentarios Que hubieron por ahí De algunos individuos O más bien De dirigentes políticos Dirigentes políticos Bueno, señores Miren El día de ayer domingo Y tu criterio De manera personal El día de ayer domingo Se puso fin Establece una nota de prensa Del partido revolucionario moderno A la vigésimo primera convención Denominada Luis Abinader WhatsApp Donde en el día de ayer Se dejó clausurada Pero a la vez Fueron elegidas autoridades Para la comisión política O comisión ejecutiva Del partido revolucionario Moderno Algunos de ellos Fueron ratificados Entre ellos El mismo presidente Luis Abinader El expresidente Hipólito Mejía Cementaria General Paliza Carolina Del Inés Ención Juan Santo Nelson Arroyo Tony Peñaguaba Entre otros dirigentes Sin embargo Algo que ha traído Que ha llamado mucho la atención Y que ha sido trending topping En las redes sociales Inclusive En Twitter Es la inclusión De nuevos miembros A la comisión ejecutiva Del partido revolucionario moderno Y tal es el caso Específicamente Hay dos nombres Que son lo que más Sobresaltan Lo cual es lo voy a decir Al final del comentario Sin embargo Dentro de las nuevas inclusiones Por ejemplo Está Gloria Reyes Quien es la La directora ejecutiva Del programa Súperate A nivel nacional Del programa Súperate A nivel nacional Una joven Que sin lugar a duda Fue Es diputada Y también Una joven Que ha hecho Que ha hecho un trabajo Loable Admirable Transparente En la administración De este programa De subsidios sociales Y ella pasa A la comisión ejecutiva Del partido revolucionario moderno Pero lo que más Ha llamado a la atención Hay dos cosas Que han llamado a la atención Pero dígalo Usted tiene miedo No, no, no La número uno La número uno La número uno De ella es La Exclusión La exclusión De Ramón Alburquerque Ay Quien fue uno de los O es uno de los fundadores Del partido revolucionario Moderno PRM Ay, ay También La no inclusión La no inclusión De Guido Gómez Mazara ¿Por qué digo la no inclusión? Porque Guido Gómez Mazara Si bien es cierto No pertenecía al PRM No fue de los fundadores Del partido revolucionario moderno Porque al momento De que un grupo de líderes Decide formar el PRM En su principio Se iba a llamar Partido revolucionario Mayoritario 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 ¿No? Guido Gómez Mazara Fue de los dirigentes Que se quedó En el viejo partido Como dicen Los dirigentes Del PRM En el PRD Y Mientras Se formaba El partido revolucionario Moderno Guido Gómez Mazara Estaba en una Pugna Interna Con Miguel Vargas Maldonado Por la presidencia Del PRD Esa es la pugna interna Claro Que duró años Sin embargo Sin embargo Sin embargo Ya Entrando a lo que era El periodo Perdón Ya Electoral Es que Guido Gómez Mazara Da su salto Y pasa al partido Revolucionario Moderno Sin embargo Un dirigente De larga trayectoria Un dirigente Que ha Fomentado Una relación De amistad Con los Dirigentes Diversos dirigentes Del partido Revolucionario Moderno No fue incluido Porque Bueno Razones tendrá El partido Razones tendrá La comisión Los delegados Que son los que Eligen Sin embargo Que es lo que sucede Rafael Alburquerque Emitió un tweet Donde Él decía Y comentaba Que está bien Lo voy a decir Con mis palabras Fue dejado fuera Sin embargo Sin embargo Podrán votar El 100% De los popis Dice él Podrá votar El 100% De los popis Sin embargo Y de los guaguaguas Cuánto tiene Hay mayoría No, no El dijo que se quedaba Con los guaguaguas Eso fue uno de los Sí, sí, sí Pero también Él decía Él decía Que la historia Apenas comienzas Apenas comienzas Perdón Entonces Yo digo Yo difiero del mismo Rafael Alburquerque Porque la historia No comienza ahora Que él fue excluido Eso era Eso es como decir Crónica de una muerte Enunciada ¿No? Porque Por la posición Beligerante Que ha mantenido Rafael Alburquerque En contra del gobierno Y quizás del presidente Eso fue lo que Trajo al traste Que se quedara Excluido De la comisión ejecutiva Pero ¿Cuándo comienza A escribirse El prólogo De la historia? ¿Sabe que el prólogo Viene en la En la En la En la En la Exactamente Viene a iniciarse Cuando Rafael Alburquerque Que fue designado Por el señor Presidente Luis Abinader Y él Dijo Eso no fue lo que hablamos Y él rechazó La designación Probablemente Si Rafael Alburquerque En ese momento Que se le emite Ese decreto En la designación Que se le dio Él no la acepta Pues bien Sin hacer ruido Pero el problema Es Que él habló Y dicen los viejos Que la lengua Es castigo del cuerpo Pero dice Dice la Biblia La Biblia La Biblia Ah bueno Los viejos No la Biblia Los viejos sabios Ahora sí Claro Los viejos sabios Que seguían de la Biblia No porque Escucha Aunque no es el tema Pero Que es la Biblia La palabra de Dios Inspirada Escrita por hombres Hombres que el señor Inspirado por Dios Inspirado por Dios Así es Ancianos Así es Entonces que sucede Pero también establece La Biblia Que en la mucha palabra En la mucha palabra No falta el pecado Entonces Eso es lo que ha pasado Entonces Que sucede Que Rafael Alburquerque Ha sido uno O se considera Que ha sido uno De los mayores Férreos atacantes Del gobierno Que ha criticado El gobierno Y lo ha hecho También Guido Gómez Mazara Que por demás Son aspirantes Son aspirantes A la nominación Presidencial Por el PRM Y él dice Que él se queda Como militante Hay otros Destacados dirigentes Como por ejemplo Es el caso De Fafa Tavera El caso De Tony Raful Que aunque Quedaron excluidos De la comisión ejecutiva Sin embargo Fueron nombrados Como asesores Pero quedaron fuera Mira Carlos Escúzame Escúzame que te interrumpa Escúzame Porque Cuando nosotros Perdemos el lazo De la historia No podemos a veces Hacer una síntesis Así tan Profunda Como tú la has hecho Oye lo que pasa El doctor José Francisco Peña Gómez Máximo líder Del partido Revolucionario Dominicano Y en su defecto Por qué no Del partido Revolucionario Moderno Renunció En dos ocasiones Del partido Revolucionario Dominicano Por contradicciones Que tuvo Con otro Militante Político La primera vez Fue en el año 1970 Él tenía una pugna Con el doctor Jotin Curi Padre Quien ostentaba La presidencia Del partido Revolucionario Dominicano Y él era secretario Del partido Un popi Revolucionario Dominicano ¿Por qué vino la pugna? ¿Por qué? Porque Jotin Curi Planteaba Que lo que más Le convenía al país Era la continuidad De Balaguer Para llegar A un estallido social O sea una revolución Y Peña Gómez Riposteaba Diciendo que había Que cortar El ala Relacionista La segunda ocasión Fue en el año 1973 Entre el doctor José Francisco Peña Gómez Y el profesor Juan Bos ¿Por qué fue En la pugna? Bueno Se decía Peña Gómez decía Que el coronel Francisco Alberto Tocamaño Estaba involucrado En la guerrilla Mientras Que Juan Bos Decía todo lo contrario Entonces Eso trajo como consecuencia Que los seguidores De Juan Bos Y los seguidores De Peña Gómez En un barrio En un barrio Aquí en la capital En Huachupita Se fueran A la pedrada Se fueran A los tiros Porque esto Trajo consecuencias ¿Dónde quiero llegar? Siempre En los partidos Políticos Habrán personas Que difieren De la posición Tuya Pero por el hecho De que difieran De la participación Tuya Hay que darle También participación Porque esa es La democracia Interna Que la ley De partido político Y la constitución De la República Dominicana Establece De manera tácita De que se debe De respetar La democracia Interna ¿Qué ha sucedido Con Guido? Guido dijo Hacen dos noches Atrás O tres No sé si Borro O productor Que fue invitado En un programa Con Yacna Él dijo textualmente Que al presidente Luis Sabinader Que yo creo que eso Fue lo que lo calentó Él dijo Al presidente Luis Sabinader No le conviene O al país No le conviene Que el presidente Se relija Porque son oposiciones Dentro del nicho Político Y yo siempre lo he dicho Aquí En esta Tribuna En esta plataforma Que lo que le están Haciendo a la guerra Que usted el día pasado Me decía que no Y ahora me está dando la razón Que lo que le hacía La guerra Al presidente Luis Sabinader Están dentro Del mismo partido Político Adelante Siga Eso es así Bueno Eso es así Y tú lo has dicho Siempre en un escenario Político Habrá personas Que van a diferir de ti Pero está bien Que lo dejaran fuera ¿Sí o no? No No está bien Desde mi punto de vista Yo entiendo que no está bien ¿Por qué? Porque la acera La acera de la democracia Productor Vámonos La acera de la democracia Me quiero hacer pausa Productor Venimos Señores Continuamos Con más Con más de su espacio Toma Berlín Llamada en el aire Berlín ¿Qué pasa? Aquí hay que incautar los celulares Miren señores Continuando Con el comentario anterior Que hablábamos Sobre la 21ª convención De delegados Del partido Revolucionario Moderno Que según una nota De prensa Del partido Culminó en el día de ayer Miren señores Nosotros hablábamos Sobre la Exclusión Sobre la exclusión De Ramón Alburquerque Y La no Inducción Inclusión La no Inducción O inclusión De Guido Gómez Mazara Ya dice un Tweet de Rafael Alburquerque Podrán tener 100% De votos De los Popis El problema Es cuánto Tienen los Guau Guau Bueno Eso es Una metáfora Así es Es una metáfora O una parábola Una parábola O una O una parábola Eh Dicha por Ramón Alburquerque Pero ¿Quién salió premiado? Sin embargo Esa es la ¿Quién salió premiado? Porque hubieron gente que No, claro Bueno Primero No son fundadores Segundo Llegaron ayer Llegaron ahorita A este partido Y ya tienen Posición de influencia Adelante Sigue así Bueno Entonces ¿Qué sucede? Señores Ito Bisonó Ito Bisonó Ministro de Industria Y Comercio Pasó a formar parte De De la Comisión Ejecutiva Del Partido Revolucionario Moderno Y también Robertico Salcedo Robertico Salcedo Que entró hace Que entró hace Un par de meses Un mes No, no, no Pero oye Robertico Salcedo Realmente Entró al partido Entró al partido Hace menos de dos meses Menos meses Hace menos de dos meses Me recuerdo Como hoy en día Que en las redes sociales De Roberto Ángel Salcedo Y del mismo presidente Del partido Jesús Ignacio Palicia Decían Esperen atento Hoy a las ocho de la noche Y a las ocho de la noche Del día X Es donde se anuncia Que Roberto Ángel Salcedo Ingresa al partido Revolucionario Moderno Ahora bien Esto es Sin desconocer Que durante el periodo Durante la campaña Roberto Ángel Salcedo Acompañó al presidente Luis Abinadera Diferentes actividades A nivel nacional ¿No? A nivel nacional En el municipio Santo Domingo Norte Ha estado en diversas Actividades Ha estado caminando Estuvo en ASO En días pasados Con el señor presidente Sin embargo Sin embargo Su militancia formal Dentro del partido Revolucionario Moderno Se formalizó En apenas un mes Y hay personas Que fueron fundadores El caso del mismo Tony Raful Que no pertenece A la comisión ejecutiva Y otros Dirigentes De larga data ¿No? Sin embargo Esto ha traído Cierto cuestionamiento En las redes Entonces Se ha intensificado Lo que denominan El partido de los popis O cuál es el aporte Pregunto yo ¿Cuál es el aporte real Que hace Roberto Ángel Salcedo Al partido Revolucionario Moderno? Diga usted David Bueno Te voy a decir algo En esa parte Mira Roberto Ángel Y el mismo Hito Bisono Del partido reformista Que viene del partido Reformista Que estaba dividido En 60 pedazos Ese partido Aprovechó la coyuntura Sacó la formulita La formulita De que tú eres Socio del estado ¿Tú sabes el refrán? ¿Eh? ¿Tú sabes el refrán? ¿No me sé el refrán? ¿Qué dice el refrán? ¿De afuera De afuera vendrán? Que de tu casa Te votará Él empezará A Ramón Albuquerque Mira Entonces Hito Bisono Que es un dirigente Del partido reformista Ya pasa automáticamente Al ser miembro Del partido Revolucionario moderno Eso es lo que El comité político El PLD Aunque La ley de partido político Porque tenemos que hacer Algún señalamiento La 33 18 Si no me equivoco Establece lo que es El derecho de filiación A una parcela política Tú como militante De un partido Te puedes desafiliar De ese partido Y afiliar del partido Que tú entiendas Aunque En el caso De Hito Bisono Y en el caso De Robertico Salcedo Ellos llegaron Fue con posiciones Ejecutivas En el caso De nosotros Tenemos que venir De abajo Rompiendo brazos Y para llegar A una posición De influencia Dando paquetitos Produtor Produtor Pómele la cámara Pómele la cámara Pómele un closo Pómele un closo Pómele un closo Pómele un closo Produtor Para llegar A cierta posición De influencia Hay que romper brazos Robertico Salcedo Fue el que salió ganando Hay que dar Tamaqueta Salió ganando Entró en dos meses Y ya pertenece A la comisión ejecutiva Va a ser película Bueno El que Dios Se lo dio San Pedro Se lo bendiga Que Dios Se lo bendiga Mira Yo quiero cambiar De tema ¿Tú quieres seguir En esa línea? Quiero cambiar De tema Se está cayendo A pedazo El partido Revolucionario Dominicano Dice el secretario General De ese partido Fiquito ¿Quién? Fiquito Ahorita se pasa también Dice Que el presidente De ese partido Miguel Vargas Maldonado Ley Batuta Y constitución En esa organización Política Y dice que cuando Él llegó Y asumió La presidencia Del partido Revolucionario Dominicano Tenía un 40% De simpatía Y que ahora En la actualidad Solamente tiene Un 1% Y dice Y dice Tiene mucho Y hace La advertencia Que solamente Se va a quedar En esa parcela Política Miguel Vargas Maldonado Porque todo El mundo Va a salvar De ese partido Político Porque primero No hay democracia No hay integración No hay educación Y Miguel Vargas Dirige Ese partido Político Como si fuera Una finca De su propiedad David Adelante Ese señor Se debió Llevar de Guido Debió Pasar con Guido Pero porque Guido le pudo Haber dado un ejemplo A ese señor Secretario General Tu sabes Los años que Guido Luchó Duró luchando Bueno ahora Guido Se ha quedado Sin pito Y sin flauta Duró luchando Para quitarle La presidencia Miguel Vargas Para venir a este partido Que me recuerdo yo Que en una reunión Que estuve Con Guido En uno de los locales Nuestro Del municipio Decía Guido Cuando tenía El 5% Tenían un 5% El PRD Y que Fue donde La campaña Donde el PRM Sacó un 36% Creo que fue La pasada De esta Y decía Guido Que quería quitarle La presidencia Miguel Vargas Simple y llanamente Para venir Con ese 5% A sumárselo A eso A esos 36% Y no pudo No pudo Porque internamente Internamente Miguel Vargas Tenía el control De todo Entonces si usted Un líder como Guido Gómez Mazara Dentro del PRM Hace una acción De ya Que desistió Ya dijo Ya yo no puedo Con Miguel Vargas Jamás Y como ese secretario General Dice Esas son cosas Que no Venga con Guido También Tú sabes Qué significa eso Él está Limpiando el camino Para venir al PRM Y ahorita lo premian Con el cargo Que no le dieron Al amigo aquel Venga señores Nos vamos a una breve pausa Y regresamos Con nuestro invitado De lujo El presidente De la juventud Revolucionaria moderna Fausto de la Cruz Se si es bueno Se si es bueno Carajo Ven Fausto De la juventud No 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 Venimos con más de Tomaro en la tarde y ya como habíamos anunciado anteriormente Tenemos en este día a Fausto de la Cruz Presidente de la JRM a nivel de Santo Domingo Norte, presidente electo Buenas tardes Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, para mí es un placer estar aquí en este programa Muy visto en Santo Domingo Norte Usted lo sigue, usted lo sigue Claro, lo seguimos y siempre estamos al tanto de los comentarios ¿Usted ha visto al amigo David? No, sí, pero David David dio unos buenos comentarios Más que comentarios No, ustedes, la verdad que el municipio necesitaba un espacio así como este Porque ya hay varios espacios, no voy a atrever a decirlo Pero no enfocan la realidad del municipio Nosotros somos un programa nacido en la centraña del pueblo del municipio de Santo Domingo Norte Y uno de los objetivos principales, Fausto, de este espacio tomado en la tarde, ¿no? A pesar de los comentarios Es dar a conocer las autoridades del municipio, indistintamente del partido político De su religión, creencia, ascendencia, etc. Y es por eso que nosotros hoy nos sentimos agradecidos de poder tenerle a usted por acá Pero Fausto, entrando en materia inmediatamente Háblenos de usted quién es Fausto de la Cruz, de dónde son sus orígenes Bueno, lo primero que le voy a decir es que es la primera vez Después que yo entré a política Incluso sí, nosotros teníamos un espacio radial Pero es la primera vez que soy invitado Que participo como invitado a un programa radial Gracias por distinguirnos Gracias por distinguirnos Nunca hubiera participado Así como persona invitada, primera vez ¿Usted es un invitado de lujo? Especial No, bueno, mira Me toca decir que hay unos comentarios ¿No fue lo de David? No, no, no Ah ¿Qué quiere decir? Que nuestro partido es un partido de copia Y yo soy el ejemplo vivo ¿Usted es guagua? De que eso no es así ¿Usted es guagua? No, no te diría que soy guagua Pero soy de... No, porque tengo que hablar de... Claro Soy de la clase... Clase pobre Galacio Minder Fausto de la Cruz Soy de Seraprieta En el partido de la región de Villamella Norte Me crié una familia PRDista Mi papá fue inspector de la presidencia de Nando Hipólito Estudié en el Icero Juan Matea Mella Desde mis orígenes Siempre he militado en este partido Empecé a hacer política en esos de 13, 14 años Me recuerdo yo Una vez Cuando estaban diputándose Milagros Estaban diputándose Hipólito Mejía y Miguel Vargas La presidencia de él La convención Mi papá estaba con Miguel Vargas Y un señor me jaló Me dijo Vamos a apoyar a Hipólito Mejía Y me dio 100 pesos Cuando mi papá supo que yo estaba apoyando a Hipólito Usted llamó ¿A usted pica pica? No Pero usted sabe Que a los jóvenes Se le entrega algo por lo menos para que beban agua Mi papá llamó Cuando mi papá llamó Yo le entregué los 100 pesos al señor Dije Mira los 100 pesos Y no puede irse a darnos con usted Porque mi papá me llamó Yo tengo que apoyar a fulano Pero yo mejor me voy para mi casa Porque ya yo le di mis palabras Me fui del colegio Le di los 100 pesos Y fui a ver los resultados Con esto le digo Que ese mismo principio Que a mi me criaron Ese mismo principio Nosotros venimos a implementar al municipio Esos son mis orígenes Estudié aquí en el Isorado Mateameya Soy abogado He regresado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Fauto Yo quiero hacerte una pregunta Inquietante ¿Cómo está? ¿Cómo usted recibe La juventud revolucionaria moderna En Santo Domingo Norte? ¿Estaba organizada? ¿Estructurada? ¿No está? ¿Usted piensa que hay que hacerle mejora? ¿Qué usted piensa hacer, Fauto? Pero disculpa, Bernie Sin Sin obviar esa pregunta Que te hace el compañero Bernie Manbrook Quiero que responda esto Si Bernie me permite Adelante, adelante ¿Qué lo motivó usted a aspirar A la J.R.M.? Bueno Y al mismo tiempo responde la pregunta de Bernie Es fácil responder esa pregunta Nosotros las personas jóvenes Nosotros los jóvenes Había desorden Ahí voy Anarquía Nosotros los jóvenes A nivel municipal A nivel nacional Sé que hay muchos jóvenes Que así se sienten Identificados Somos jóvenes Que trabajamos con jóvenes En la política Pero somos dirigentes políticos Tenemos familia Tenemos hijos Tenemos casas Llevamos gastos Y Coordinamos juventud Pero somos dirigentes políticos Entonces Todo el tiempo Se ha visto En todas las épocas Que la juventud Se utiliza Como llena guagua Se utiliza Como llena escenario Para cebuya Para cebuya Se utiliza como buya Se utiliza Para llenar papeles Pero una vez Logrado el objetivo Dale, tome cuenta Del poder No se le toma en cuenta Y solamente se dice Ese fue joven ¿Ha sido tomado en cuenta Usted por el gobierno De Luis Abinader? Sí El gobierno me tomó en cuenta Y se está riendo O sea que lo está yendo bien No, porque es la realidad Hoy te lo vi El gobierno me tomó en cuenta Ahora bien ¿Tiene gipete usted? No, pero tú sabes Yo tengo mi negocio No, porque la realidad Yo tengo mi negocio Pero yo le voy a decir una cosa Miren Desde ese tiempo Se ha visto Que la juventud En las zonas Y en los bloques No se tome en cuenta ¿Pero por qué? Ah, y ahí voy también Con la tuya Hay líderes políticos De la juventud Que acogen el cargo Ya sea como coordinadores O como presidentes Institucionales De la juventud Ya sea en el PRM En el PLD En la fuerza del pueblo En cualquier organización De esa política O social Para lucro personal De ellos No así Para representar Verdaderamente Por ejemplo Al joven de Mata San Juan Al joven de Cerra Prieta Al joven de Higüero Al joven De amor de Dios No lo cogen Para eso Ese joven Ni cuenta Se da De que existe Una erección De la juventud En el municipio Ahora PRM Nosotros venimos aquí A ocupar esta posición Para nosotros Representar La juventud Para hacer que se cumpla Tanto en la zona En la región Usted que aspira Presidente de su región Y en el municipio Que se cumpla Con el porciento Que mandan los estatutos Para la juventud No menos De un 10% En los cargos De decisiones De votaciones Debe haber No menos De un 10% Nosotros venimos aquí Para hacer Cumplir Esa norma Que la tiene Nuestro partido Ese es el rol de nosotros Como presidente De la juventud Del municipio Santo Domingo Presidente La Elección De los Líderes Sonales Los presidentes Regionales Presidentes Sonales También Eso se llevará A cabo Por el municipio Por las regiones O la zona O ustedes Como Como líderes A nivel municipal Tienen la Incidencia De Ser árbitro En el proceso De esa elección O la elección De los Presidentes Sonales Por ejemplo Presidentes Regionales Se elige Con las Demás autoridades De la región Mira Yo voy a decirte algo Y me gustaría Que Se tome algo En cuenta En los partidos Políticos Como en toda Organización Se dan lo que son Los grupismos Que son los grupismos Que yo estoy en la Oposición Preponderante Y quiero De esa forma Utilizar mi posición Para influir En los demás Cargos Inferiores Llámese Regiones Y zonas El municipio Está Como juez Para hacer Cumplir Las normas Y las Resoluciones Que envía La dirección Nacional ¿Cuál es Ahora mismo El objetivo Principal El consenso Tanto en la zona Como en las regiones Que los candidatos Entre todos Lleguen a un consenso Pero no un consenso Impuesto Porque la imposición No hay consenso Debe haber un consenso Entre todos Y que todos Estén de acuerdo Que si se levanta Un acta Es acta Esté firmada Por todos Los entes Que han participado En ese proceso Nosotros Si Velaremos Porque se cumpla Eso En cada zona En el caso De la juventud En cada zona En cada región Para que en cada zona En cada región Se haga un acuerdo En consenso Y que no se quiera Implementar Lo que se llama El grupismo Yo entiendo Que aquí La política Debe cambiar Ya vemos Muchos jóvenes Que estamos dispuestos A que esta política Cambie Ahora bien Los dirigentes Tienen también Que querer ese cambio Tienen que trabajar Con nosotros Tienen que ayudar Hay dirigentes Que no nos gusta ceder Pero Estamos en el mismo barco Y si tenemos hoyo Nos vamos a hundir todos Entonces nosotros Queremos Nosotros queremos Aplastar Un dirigente Queremos echar a un lado Pero ahorita Cuando venga Las elecciones Del 24 Vamos a tocar La puerta De ese dirigente ¿Tienen oficina Ustedes A nivel municipal Mira O utilizan El local del partido Nosotros Encontramos Muchos jóvenes En este partido Hay muchos jóvenes Que quieren trabajar Muchos jóvenes También De trabajo Que está haciendo El presidente Y quieren apoyarlo Ahora bien Nosotros Lo que no encontramos Fue una juventud Ni estructurada Ni organizada Aquí no hay Hay una juventud Y una juventud Y una juventud Y una juventud Por eso le digo Nosotros tenemos Un reto ahora mismo Pero Pero La cosa Cuando se hacen bien Y no se hacen por imposición Ni por grupismo Se logra todo Porque todo el mundo coopera Pero aquí nosotros Solamente teníamos Presidentes Incluso Presidentes De hace De 40 y 45 años ¿Quién era el presidente? El presidente El amigo y hermano Oscar Pérez Mi saludo para él Y mi respeto Para él Una pregunta Una pregunta Presidente Fausto Representante De la juventud Revolucionaria Moderna En Santo Domingo Norte ¿Hasta qué edad Llega A lo que nosotros Le podemos llamar Juventud Para ocupar El cargo Juventud Dentro de un partido Político X Mira Hasta qué edad El término De juventud Es muy Muy cambiante Incluso En la resolución De las Naciones Unidas Que la juventud Es solo hasta los 24 años Pero El PRM En su estatuto En su estatuto La juventud Llega hasta los 35 años De edad Ok Los 35 años De edad Ya Ahora Qué pasa Yo tengo 31 años Pero qué pasa Pero qué pasa Déjenme decir Lo que pasa Cada quien Debe cumplir Un rol Debe jugar Un rol Y una etapa Haymos jóvenes Que queremos Quedarnos En la etapa De juventud Aún tengamos 40 años Porque no tenemos El deseo De escalar Yo solamente Pienso Y cuando Me toque salir Tenderé 35 No tender Si desearía Podría seguir Poder seguir Pero Yo solamente Ocuparé 4 años Y de ahí Entonces Pasaré A aspirar A otra posición Ya con más relevancia Ya sea el municipio A nivel nacional Pero si necesitamos Dejar esta juventud Estructurada Organizada Y disciplinada Que es lo muy importante ¿Cómo? Porque hay que crear Una disciplina La juventud Del municipio No podemos Tener una juventud Disciplina Indisciplinada Tenemos que Crear una juventud Disciplinada Que Dejen a un lado El pensamiento Retrógrado Que tenemos La política Política Anterior Que queremos Hacer Grupo Como presidente Como puede Los jóvenes Diferentes jóvenes A nivel nacional Y del municipio Particularmente Que ven ese espacio Toma una tarde Si alguno Quiere comunicarse Con usted O con usted De cómo puede hacerlo Si quiere afiliarse Afiliarse A la juventud moderna ¿Cuál es el método Que deben utilizar O las vías? ¿A quién se le debe acercar? Mira Nosotros ya Estamos recientes En lo que es Organizar la juventud Del municipio Tienen un Facebook Pero ya tenemos Instagram Que es JRM JRM Rayita abajo Santo Domingo Norte Repítelo de nuevo Por favor JRM Rayita abajo Santo Domingo Norte Y para los popis JRM On the score Santo Domingo Norte Pero también Estamos llevando Un cronograma De visita A las regiones Ya estamos preparando Lo que será Nuestro plan de trabajo En el municipio Porque sin lugar a dudas La juventud Quiere trabajar con Luis La juventud Quiere apoyar al presidente En esto de ahí Yo me topé con un joven Me decía Yo no sé por quién iba a votar Y voté por Luis Pero el tipo Lo está haciendo bien Y el tipo se ve Que no quiere escoger Lo de este país Porque tiene su bien ¿Tiene aspiración Fausto de la Cruz A algún cargo De elección popular? Bueno Y tiene ese regidor Y el mira a ver ¿Por qué él me mira? Mira yo te voy a decir algo Mira Le va a hacer que un mal amigo Lo hizo a él No mira No mira Mira yo te voy a decir una cosa Yo fui candidato a regidor En la contienda pasada Pre-candidato Pre-candidato Apenas con 28 años de edad No fue bien el proceso Queda hasta suplente de regidor En el ayuntamiento ¿Cobran algún suplente? No Los suplentes no cobran ¿Pero usted cobra en el JRM? No tampoco ¿Cuántos votos ¿Cuántos votos sacó Fausto? Mira Las votaciones de nosotros Me recuerden ustedes Que fue un proceso Su-género Un proceso donde Primera vez Se utiliza Lo que es El voto electrónico Eso Me recuerden ustedes también Que nosotros Teníamos una militancia Mayor O sea De personas muy mayores El PRM Que venía del PRD Eran muy mayores Eso Y cerraban Eso fue un problema Más cerrado Donde teníamos también El partido El que ahora está en la oposición Haciendo campaña ¿Sacó 100 votos? No En la media eran 100 votos De 60 candidatos Yo saqué 224 votos Ah Pero usted le fue bien O sea Yo quedé en el puesto número 20 De los más votados Faltándome 40 y pico De 50 votos Para ser candidato Ahora bien Nosotros ahora ¿Pero usted va a dejar A perder esos votos O se los vende a usar A ver si mombro? No 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 en ese trabajo. Ya el partido entonces porque todavía nosotros ni sabemos recuerden ustedes que está en la mesa del diálogo lo que es la estructuración de la ley del partido la ley del partido de agrupaciones políticas. Todavía nosotros no sabemos cómo va a ser el tipo de elección que va a haber aquí en este país. Todavía nosotros recuerden ustedes que en las elecciones pasadas se cambió el juego aquí no se sabe si los regidores van a ser como en la contienda pasada o va a ser como se hacía antes por arrastre. Todavía no sabemos, ni los diputados todavía saben si va a ser voto directo por arrastre porque tenemos en la mesa ahora mismo, no sé si ustedes vieron en estos días que estuvo junto el presidente del de la Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados y de ahí hay una comisión de la Cámara de Diputados estuvieron reunidos para tocar el tema de la ley del partido político ahora si bien nosotros en el municipio estaremos con los ojos bien puertos para que se cumpla lo que es la cuota de la juventud ya sea a nivel de los regidores a nivel de diputación para eso nosotros estamos presidente mire no tenemos tiempo para más pero necesitamos hacer un programa especial con usted y los acompañantes de la directiva de la para conocer para darlo a conocer programa este que pudiera ser tanto acá en cabina como en algún lugar específico del municipio pero a esos jóvenes a esos jóvenes de su partido del partido revolucionario moderno y de los demás partidos que palabra tiene usted para ellos primeramente decirle que la estructuración del municipio por el momento cuenta con 14 miembros en su momento ya estaríamos llamando porque le voy a decir una cosa no sé cuánto me quedan pero le voy a explicar algo en esta administración de nosotros de la juventud es para hacer algo claro nosotros se va a estructurar la juventud pero se va a tirar un comunicado para todo aquel que quiera aspirar a una posición en la juventud aspire tanto en la secretaría como en la subsecretaría porque esto es una juventud de facto de la cruz aquí hay 14 jóvenes 14 jóvenes que están haciendo el trabajo entre los cuales está Malin Paulino Lenny Pascual Luis Alonso Piqui está Rosyel López la amiga del hombre está Rosyel López está Alba Cabral está Inés está Joel Guzmán hay un grupo hay 14 jóvenes que estamos haciendo el trabajo no Joel no Joel Guzmán que están haciendo el trabajo para que este trabajo salga bien porque esto es una juventud para todos y yo entiendo que esa mente de que aquí no es un grupo tiene que ostentar el poder nosotros debemos cambiarla aquí debe ser un partido para todos plural plural que yo invito a la juventud del municipio a que yo una persona de un campo de un campo muy muy alejado del municipio de sacar jaiva de sacar jaiva así mismo como usted dice logró tentar la primer la presidencia del municipio de la juventud del partido del poder que yo llamo a la juventud que se sume a este partido que si se puede este es el único partido que le da oportunidad a los jóvenes ahora me gustaría que en un próximo programa venir a discutir con ustedes de política nacional me gustaría que también el compañero David es lo que yo le digo a la juventud que venga a este partido que se sume tenemos muchos programas que andan el ministerio de la juventud en estos días con un programa de emprendimiento donde los jóvenes que quieran consigan una cuñita ahí porque usted es la juventud no no porque yo no me pasa es que este partido está haciendo la cosa diferente aquí no hay cuña en este partido no hay no hay amiguitos en este partido no hay botella no hay botella en este partido déjeme decirle en este partido incluso yo opté por una beca y no me salió y al vecino mío que peleadita le salió que le quiero decir que aquí hay oportunidad para todos ya esa mentalidad retrógrada de los otros partidos que andan por ahí ya eso se cambió bueno Fauto gracias ha sido todo por hoy y nos veremos el próximo jueves en una entrega más de tu espacio más que perdón tómalo en la tarde tómalo en la tarde así que ya está